Como vemos, estamos en la Junta Provincial del Consejo Nacional Electoral. Este es el fraude sistemático que se está haciendo a nivel nacional. Vemos aquí que en la Junta Nº 6 Femenino de la Parroquia San Francisco tenemos los datos. El total de firmas y huellas 248. 248 como está aquí, por favor. 248. El número blanco, votos blancos, 1. Aquí está 1. Votos nulos, 16. Votos nulos, 16. Vemos la votación de nuestro candidato presidencial, Guillermo Lazo. En el sistema sale 89. Cuando en la papeleta sale 142. En el sistema, Lenín Moreno tiene 142. Y en la papeleta oficial sale 0.89. Vemos claramente cómo está firmado por el presidente y el secretario de la Junta Receptora del Voto. Entonces, no existe una inconsistencia numérica que simplemente sumaron mal, contaron mal y nos están cambiando pocos números. Sino que están cambiándole la votación. De Guillermo Lazo le están dando a Moreno. Y de Moreno le están dando a Guillermo Lazo. Entonces, yo ya estoy haciendo esta denuncia pública. Vamos a impugnar esta acta. Inclusive vamos a pasar al reconteo. Como digo, yo no lo estoy diciendo por el personal aquí de Tunguragua. Porque sé que este sistema no lo maneja ustedes. Porque nosotros no llenamos las actas. Así es. Pero es este sistema fraudulento nacional. Nacional, amigos. Por favor. Y esto está pasando en todos. Por favor, tenemos que verificar. Y ya estamos ahorita con todas las actas a nivel nacional verificando con el sistema. Por favor, yo le solicito. Nosotros hemos ubicado estas computadoras para que ustedes puedan acceder y revisarlas. Así es. A pedido de ustedes. Así es. Para que ni siquiera tengan que ir a otro lado para ver esto. Si tienen esas inconsistencias, presenten. Presenten ante la Junta. Es su derecho. Tienen tres instancias para hacerlo. Así es. Pero como...